¡Pollito lo mataste, pollito! ¡Muy bien hecho, pollito! ¡Aplauso! 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 ¡Muy bien, pollito! ¡Muy bien! ¿Qué onda, gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Minecraft Juego de Trolls. Y el día de hoy vamos a ir a conseguir un par de recursos para la casa. Primero que nada, nos hace falta otro tipo de madera, porque esta como que no... ¡Ey, araña! Araña, te escucho. Hola, ¿por qué me vienes a atacar si es de día? Ah, porque creo que es tan difícil, ¿verdad? Y sí, creo que porque es tan difícil la araña. ¿Por qué? ¿Por qué? Hazte para allá. Hazte para allá, diantres. Ok, bueno, igual hay arena por acá. Bueno, quiero conseguir otro tipo de madera y también quiero conseguir arena. Este... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Mira, maderita por allá, genial. ¿Tengo mi hacha? Sí, sí, tengo mi hacha. Ok. Necesito arenita para las ventanas de mi casa, porque obviamente se tiene que ver medio decente. No va a ser una casa hermosa, ¿verdad? Porque estamos en un servidor troll. Entonces, nuevamente, muy probablemente, van a destruir o trolear mi casa. Así que no la voy a hacer bonita. La voy a hacer decente. No va a ser una cosa nefasta, pero tampoco va a ser así de que competencia de mejor casa en el servidor. ¿Están de acuerdo? Este, bueno, ahí tenemos la arenita. Muy bien. Veintiún bloques. Y podríamos conseguir un poquito más, digo, aprovechando que es de día. Y muy probablemente lo que voy a hacer es mover mi casa a que esté, no flotando, pero que esté arriba y que luego esté conectada con los troncos de los árboles. No quiero que esté en el piso, porque hay muchas cosas que exponían por mi casa, porque hay demasiada sombra. Entonces, se me hace que lo que voy a hacer es elevar la casa un poquito. Este, y luego tener puentes que la conecten con los árboles. Y se me hace que eso se va a ver decente. Nuevamente, no va a ser hermosa, porque, ah, me estoy ahogando. Porque la van a trolear, o sea, sí, lo sé, lo sé. Este, y si no, digo, si al final no la terminan troleando, mejor por mí, ¿verdad? Pero, pero quiero estar segura. Quiero estar segura. Más vale prevenir que lamentar. Este, necesito mejores recursos. Cerdito, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves, Cerdito? ¿Deberíamos ir a las cuevas? Es que, es que no quiero en las cuevas. Tengo miedo. Siempre me muero. Y luego todo es tan difícil. Los enemigos están en difícil. Y ustedes saben que yo no juego en difícil. Yo siempre juego en fácil. Entonces, como que no estoy acostumbrada a que los enemigos te maten luego, luego. ¡Uh! Acabo de encontrar una cuevita. Tan, tan. No hay nadie que me quiera matar por aquí. ¡Yan, yan! ¡Hola, amiguis! Mis amiguis, ¿cómo están? ¿Me pueden dar hierrito o diamante? Yo sé que sería casi imposible conseguir diamante luego, luego, pero se vale soñar, ¿verdad? Bueno, pues ahí se acabó mi sueño, ¿verdad? Ahí se acabó mi sueño. Ok. Este, vamos a agarrar todo esto de aquí. Muy bien, genial, estupendo. Y se me hace que ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a regresar a la casa directamente. Vamos a darle slash home. Y pregunté si se podía hacer esto y me dijeron que sí. Así que, sí, pregunté, pedí permiso y me dijeron que sí estaba permitido. Ok. Muy bien. Este, entonces, lo que voy a hacer es, necesito, necesito, necesito. Este, vamos a agarrar estos de acá. No, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Necesitamos tierra. Porque lo que quiero hacer es construir la casita por acá. Quiero elevar la casa de una vez y después de ahí empezamos a construir el piso de la casa. Entonces, necesitamos más tierra. Ok. Vamos a agarrar tierrita por acá. Muy bien. Ajá. Genial. Estupendo. Magnífico. Hola, cerdito, ¿cómo estás? ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser mi amiguis? Este, ¿me quieres ayudar a recolectar un par de tierrita? Un par de bloques de tierra, ¿sí? ¿No? Ok. Vale. Bye, entonces. Bye, pues. Ok. Este, está siendo de noche, así que vamos rápidamente a la casa. Uy. Y vamos a dormir. A dormir, a dormir, a dormir. No pasa nada, no pasa nada. A dormir, a dormir, a dormir. ¿Eh? ¿Nada me va a matar? Ok, gracias. Veo un creeper. Veo un creeper. Por allá. Veo un esqueleto. Por allá. Y varios creepers. Dios mío. Ok. Igual este no es el mejor lugar para construir la casa, pero me gusta. Ok. Se ve lindo. Se ve hermoso. Me gusta. Ok. Voy a dejar aquí estos de acá para no perderlos en caso de que explote. Muy bien. Estupendo. Vamos a dejar aquí la comidita. Y este. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Vamos a elevar la casa poniendo bloques. Escucho algo. Ya no escucho nada. Vaquita. ¿Por qué estás viéndome por ahí? ¿Te ves bien creepy? ¿Te ves bien creepy? Sí. Ya te vi. Me estabas espiando, vaquita. Como ninja. Cosita hermosa. Ok. Este. Vamos a poner la casa. Se me hace que por aquí. Aquí va a ser el centro. Y saben que no me traje materiales. Vamos a hacer una escalera, de hecho. Mira. Vamos a hacer una escalera así más sencillito. Ahora, ¿qué tan alta quiero hacer la casa? Se me hace que aquí es una buena distancia, ¿no? Poner la casita por aquí. O igual y más para allá para que pueda estar conectada. Sí. Se me hace que más para allá. A ver. Vamos a elevar la casa todavía un poquito más. Va a ser genial. Se va a ver genial, gremlins. Bueno. Va a estar decente. No genial. Se va a ver decente. Ok. Es una buena idea. Sí. Entonces, por aquí ponemos la casa. Ándale. Sí. Mira por acá un poquito más. Creeper. ¿Por qué tienes que exponer en los árboles que voy a utilizar, Creeper? No me hagas esto, Creeper. No me gusta tu idea. Ok. Se me hace que aquí es un buen lugar para comenzar el piso de la casa. ¿Qué les parece? Se me hace que se ve bien. Ok. Vamos por acá. Muy bien. Estupendo. ¿Y qué tipo de piso queremos usar? ¿Este? Podemos usar este. Se ve lindo. Se me hace que se vería muy lindo. Aunque tengo muchísimo de esto y lo debería de usar, ¿verdad? Sí. Honestamente, tengo que usar los recursos que tengo, Gremlins. No lo voy a poder cambiar en un futuro, pero... Está bien. No pasa nada. Está bien. Lo haremos que funcione, ¿ok? Funcionará. Se verá bien. Espero. Espero. Ok, pisito. Te vamos a poner por aquí. Mira. Ay, sí. Qué bonito piso. Igual y construir mi casa aquí va a tener sus beneficios, porque la gente no va a querer venir a trollearme si hay tantas cosas malas que estén exponiando, ¿verdad? Quizás. Digo, puede que. Ok. Entonces, hola, Creeper. ¿Cómo te va, Creeper? Este, no me ves. Nada más estoy construyendo aquí un pisito. Todo bien, todo bien. Muy lindo, muy lindo. No, Creeper. Hazte para allá, Creeper. No, Creeper. Creeper. Dejé mi arco, ¿verdad? Tengo aquí mi arco. Tengo mi arco conmigo. Sí. Y tengo cuatro flechas. A ver, Creeper. Ven para acá. ¿Dónde quedaste? Con pi. Con pi. Ahí te veo. Ándale, vámonos. Ja, ja. Súper puntería. Y eso que soqueo con los arcos y flechas. ¿Dónde quedaste, compadre? ¿Quién sabe dónde habrá quedado? Pollito, ¿lo ves? Ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¿Qué hubo? Creeper, toma eso, Creeper. Y vas a morir, compadre. Y, ja, ja. ¿Qué hubo? Eso te pasa por estoquear mi casa. Eso te pasa. Necesito conseguir más flechas. Necesito conseguir más flechas. Ok. ¿Cómo la ven? Hasta aquí. Por el momento. Se me hace que es una casa decente. El tamañito está decente. La podemos conectar un poquito más para acá. No, de hecho, ¿saben qué más para acá? Porque aquí se me hace que ya está muy cerca de esto. Entonces, la podemos conectar más para acá, mira. Me gusta. Me gusta el plan que estamos diseñando para la casa. Se me hace que se va a ver linda, Gremlins. Después de todo, va a ser una casa linda. Espero. Ok. Ahí está. Se me hace que con esto es más que suficiente. Vamos a regresarnos por acá. Muy bien. ¿Hay enemigos que me quieren matar, no? Ok. Gracias. Con su permiso. Hola, Pollito. ¿Cómo estás, Pollito? Bueno, este, ahora necesito agarrar cobblestone, cobblestone, dame mucho cobblestone, porque el cobblestone lo vamos a usar para, 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 para la pared. Aunque, ¿saben qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer como que más espacio por acá para que la casa no sea completamente desde aquí, que no empiece desde aquí, sino que haya un pedacito más adicional. Como que un balcón, me explico, que haya un balcón, un balcóncito alrededor. Igual le podemos utilizar diferente tipo de madera para el balcón, aunque no creo que me vaya a alcanzar con 24, es bien poquito. Honestamente, es bien poquito. Y con este, a ver, vamos a ver. Mira, ándale, podemos hacer un balcóncito con esta madera. ¿Cómo la ven? Va a ser un Hakuna Matata de casa, ok. Va a ser un Hakuna Matata, pero igual y se va a ver bien. Hay que, hay que, hay que, hay que creer, hay que creer. Confiar en el corazón de las cartas. Mira, ajá, así. Y por aquí podemos poner unos fences para que se vea lindo. ¿O saben qué podemos usar en lugar de fences? Podemos usar vidrio. Sí, igual se vería bien el vidrio. Digo, vidrio en panel, no el vidrio completo, no el bloque de vidrio. Se me hace que se vería lindo. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí por el momento porque se me está acabando el, ¿cómo se llama? El birch wood. Entonces vamos a poner por aquí la, este, ¿cómo se llama? La pared. Vamos a empezar la pared de la casa. Estupendo, lindo, genial, hermoso, muy bien, muy bien, muy bien, hermoso, lindo. Ups, eso no es lo que quería hacer, pero no hay problema, no hay problema, se corrige. Ahí se va a ver bien lindo, gremlins. ¿Qué tal ahí? Sí, ahí lo vamos a dejar, ahí lo vamos a dejar. Y luego, por acá, ponemos el resto de la madera que tenemos, que va a ser de jungla, porque tenemos mucha de esa madera. A ver qué tal se va a ver. Ay, tengo el leve presentimiento que esto se va a ver asqueroso. Tengo el leve presentimiento. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a verlo de lejos. Oh, my God. Bueno, pues, este. Ay, mi pobre casa se ve nefasta. Digo, en un futuro la podemos mejorar, ya que tengamos otros recursos, ¿verdad? Ahorita esto es lo que podemos hacer, gremlins, ¿ok? Es lo que vamos a hacer. Así la tenemos que hacer, gremlins. Ay, mira, qué bonita se ve mi casa. Sí, es genial. Está bien nefasta mi casa. Ok, este ya se está haciendo de noche, así que me voy a traer la camita y la crafting bench. Este ya, no sé si ya acabó, ya acabó. Perfecto. Ah, no, zombie, todavía no es de noche, dude. Hazte para allá. No, hazte para allá. Hazte para allá, señor. ¡Pollito, lo mataste, pollito! Muy bien hecho, pollito. Aplauso, aplauso. Aplauso, muy bien, muy bien, pollito, muy bien. Ok, este, vamos a subir por acá. Entrar a nuestra bella y hermosa casa que no tiene techo, pero está bien, está bien. Vamos a poner la cama por aquí, por aquí. ¡Yeah! ¿Ya puedo dormir? No, todavía no puedo dormir. Ok, vamos a dejar la crafting table por acá. Y el horno, ¿dónde está el hornito rinco? No sé por qué le dije hornito rinco. El hornito rinco lo vamos a poner por acá. ¡Genial! Ok, entonces vamos a poner la arena. ¿Dónde dejé la arena? La dejé por acá. Perfecto. Arena, te necesito. ¡Plup! Ahí está, genial. ¿Ya puedo dormir? ¡Yeah! Ya puedo dormir. Ok, entonces, este, nos falta hacer el techo y nos falta traernos las cosas del cofre de abajo. Ok, muy bien. Vamos, pues. Muy bien. Vamos a poner este por acá. Excelente. Y vamos a poner otro cofre por aquí, porque vamos a tener dos cofres ahí. Entonces, aquí vamos a poner todo por el momento. Después ya lo iré organizando. Este, porque tengo demasiadas cosas. Quiero hacer un cofre que sea de, ¿cómo se llama? Un cofre de comida y otro cofre de recursos. Entonces, vamos a de una vez craftear el otro cofre que necesitamos y lo vamos a tener aquí disponible. ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, este, hay que ver cómo va el vidrio. Ahí la lleva, ahí la lleva. Este, haré de una vez el techo. Es que no sé ni siquiera de cómo hacer el techo. No tengo la menor idea de cómo hacerlo. No sé, gremlins, no sé. Igual y lo voy a hacer de madera... ¡Ah! De madera oscurita, pero no tengo madera. No tengo suficiente madera. Ok. Vamos, vamos a romper esto. Vamos a arreglar esto que no esté aquí. Este, después se me hace que me voy a lanzar a agarrar madera oscura para poder hacer el techo en el próximo episodio. Este, porque, porque me va a tomar mucho tiempo hacer techos en Minecraft. No sé, no sé hacer techos en Minecraft, honestamente. Entonces, se me hace que en el próximo episodio es donde vamos a hacer el techo. Este, pero por el momento tenemos que destruir este piso de aquí. Y después nos vamos a lanzar a una aventura para conseguir otro tipo de madera, porque no quiero usar la madera de jungla para el techo. Muy bien. Este, estamos en nuestra aventura para tratar de encontrar la maderita oscura. ¡Hola, zombie! ¿Cómo estás? Caíste del cielo. ¿Eres un ángel que perdió sus alas? ¡Oh, my God! Pobrecito de ti. ¡Hola, otro zombie! ¿Cómo estás? Bye, ahí te dejo. Bye. Bye. Este. ¡Oh, oh! Ok. ¿No había visto esto antes? No, sí. Sí lo habíamos visto. Claro que sí. De aquí, de aquí venimos, ¿no? Creo que sí. Ok. Vamos a agarrar la madera de este. Ok. 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 Se está volviendo loco el tricapitator, o no sé cómo se llama. A la hora que quieras terminar. A la hora que quieras. De verdad. De verdad. A la hora que tú quieras. A la hora que tú quieras. No sé en dónde está rompiendo tanto árbol. ¿Por qué te estás yendo hasta allá para romper árboles? ¿Qué te pasa? Hacha loca. Dude. 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 O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No, deja de estar funcionando. Oh, my God. Deja de... Deja de... Oh, ok. 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 Eso se está volviendo loco. Este mod está loco. No sé por qué está haciendo esto, de verdad. ¿Cuántas hachas tengo? No me queda este. Un pedacito de hacha chiquitita. ¿Cómo es que todavía estás funcionando, hacha? No. Deja de cortar árboles a lo loco. Espera. No necesito tanta madera. Detente. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Me estoy mortificando de todo lo loco. De toda la locura que está haciendo esa hacha. Dude. Este mod está demasiado raro. Demasiado raro. Ok. Vamos a agarrar esto. Espero que... Espero haber agarrado todos los recursos. Mira, me faltan más recursos. Ve, esto es lo que pasa con este mod. Que los recursos se vuelven locos. O sea... Sí. No sé. No sé qué estoy diciendo. Ustedes me entienden. Ok. Vamos a ver. Mira, por acá hay más cosas que me perdí. Guau. Guau. Ok. Ve todos los huecos que dejaste. Me siento mal. La gente va a venir por acá. Se van a preguntar qué diantres pasó. Ah, es que María eluso el hacha. Ay, no. ¿Qué es esto? Al rabín. Ve, hay más cosas ahí. Por Dios. Oh, my God. Muy bien. Ya conseguimos la madera. Espero haber agarrado todos los recursos. Hola, zombie. Bye, zombie. Este, entonces vamos a regresarnos a la casa. Y en el próximo episodio nos vamos a poner... Guau. Ok. 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 Nos vamos a poner a construir el puente. No. Digo el puente. El puente. El techo. Vaquita. Protégeme, vaquita. ¿Qué fue eso? Oh. Ok. 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 Necesito regresarme a la casa. Y apenas iba a ver qué fue eso. Y un creeper. Ok. Bueno. Este, como decía. Sí. Nos vamos a regresar a la casa. Y en el próximo episodio vamos a hacer el techo. Ok. Bueno, gremlins. Eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like. Y nos vemos en el próximo episodio de Minecraft. Juego de Trolls. Y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye.